Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Yo soy Nicolás de Yaka y el día de hoy les traigo un top de las parejas gay más emblemáticas, más top en series de televisión. Y vamos a empezar en el número 10 con un clásico de clásicos. No podía arrancar este video de otra manera que mencionando a Brian y a Justin de Queer as Folk. Y es que Queer as Folk es la primera serie americana con capítulos de 40 minutos en retratar la vida de un grupo de amigos gay. Sin embargo, la versión americana es una adaptación de una versión británica con el mismo nombre. Brian y Justin fueron la pareja protagonista. Un amor que parece imposible por los intereses personales de cada uno, por la diferencia de edades y por el proceso personal en el que cada quien está viviendo, pero que con el paso del tiempo uno acaba cayendo con el otro. Al inicio, Justin tiene 17 añitos y pasa por los mismos conflictos que pasa un chavo gay de esa edad. Problemas en la escuela, problemas en la casa, porque no lo aceptan. Y todo esto va sucediendo hasta que conoce a Brian, quien es un hombre ya más realizado, exitoso, que tiene fama de libertino, que va en contra con todo lo que tenga que ver con la heteronormatividad, incluyendo el matrimonio, aunque se entregue. Lo que comienza como una noche de locura y descubrimiento se convertirá en algo que ninguno de los dos personajes podrá negar y en una historia de amor que, bueno, les digo, pionera en la televisión. En el puesto número 9 tenemos a Sol y a Robert de la serie Grace and Frankie. Y la serie comienza cuando Sol y Robert, que son socios desde hace años, le comunican a sus respectivas esposas que ellos dos son amantes desde hace mucho tiempo. Y esto no es spoiler porque les estoy contando los primeros 5 minutos de la serie y los primeros 5 segundos del tráiler. Digamos que este acontecimiento es el incidente incitador de las protagonistas, que son Grace y Frankie. Sin embargo, Sol y Robert, aunque al inicio podrían parecer como villanos porque qué malos, que engañaron a sus mujeres y ahora salen del clóset y ellas qué van a hacer de su vida, estos dos personajes terminan siendo adorables, simpáticos, incluso primordiales para las mujeres y para los hijos que tienen en toda la historia que se va a desarrollar. A pesar del conflicto de la situación, la pareja de gays no corta relación con sus ex mujeres. De hecho, las acompañan en cada paso que dan. Y es una pareja muy bonita porque mientras uno aporta toda la inteligencia práctica, el otro aporta toda la inteligencia emocional. Y entonces es un claro ejemplo de una pareja que se complementa. Ay, qué bonita. Si no han visto estas series, se las recomiendo mucho, está súper bonita, es muy ligera, se puede ver hasta en familia. En el puesto número 8 tenemos a otro clásico de las series contemporáneas, juveniles, gringas. Aquí puse a Santana López y a Brittany Spears de la serie Glee. Esta pareja de chicas está conformada por una de las porristas latinas y populares de la escuela y por otra de las porristas medio populares, solo por ser rubia, pero que realmente es un poco hueca, pero es hueca a nivel la adoras, la ama. Y aunque su relación no dura muchas temporadas, definitivamente se convirtieron en una de las parejas favoritas de la serie. Porque además las chicas lo hacen muy bien. El humor y la inocencia son los ingredientes clave en esta relación a la que siempre vas a querer ver ganar. Son como de estas chicas que dices, güey, quiero que terminen juntas forever and ever. No vean Glee, es muy bonita, es cultura general. Y para el puesto número 7, si ustedes vieron mi tag de las series, que si no lo vieron se los voy a dejar por aquí, sabrán que Game of Thrones es una de mis series favoritas, me encanta, la amo. Y en esta historia sanguinaria, pasional, en este telenovelón, dramón, político, ancestral, perfuturista, existe Renly Baratheon y Loras Tyrell. Y es que neta, esta pareja de jovencitos activa mi pelómetro. O sea, tienen unas escenas sexuales y carnales y algo súper pasional. Me encantan. O sea, sí son de estos como que digo así de... Chavos, ¿qué les parece una relación de tres? Invitamos a Jon Snow, hashtag FelicesLosCuatro. En el mundo primitivo de Game of Thrones, no se acepta la homosexualidad. Y es por eso que cuando vemos a estos dos personajes juntos, es a escondidas y teniendo relaciones sexuales. Así que créanme que esas escenas se van a poner muy buenas. Cada quien está en una posición muy interesante, políticamente hablando. Y además vemos a los dos desnuditos, susurrándose cosas mientras se acarician la piel. Sin embargo, suceden varias cosas que no les voy a spoilear. Pero bueno, a pesar de haber estado tan poquito tiempo en esta serie, son dos personajes que definitivamente no lo puedes olvidar nunca. Porque qué personaje, qué presencia, qué escenas... En el puesto número seis, puse a una de las parejas de otra de mis series favoritas de HBO, que se llama Looking. Y aunque la pareja protagonista son Patrick y Raúl, yo escogí a Patrick y a Kevin. Es otro de los amores aparentemente imposibles. ¿Por qué? Patrick es el protagonista de la serie y al inicio es como de no, no tengo relaciones, no el amor, no sé qué. Empieza a andar con Raúl. Y en eso, en algún momento de la historia, consigue un nuevo trabajo y empieza a tener relaciones sexuales con su jefe, que es Kevin y quien tiene un novio que no vive en San Francisco. Ah, esta serie sucede en San Francisco. Entonces, lo que comienza como una relación de amantes, se aman, que no se aman, que estamos imposibles, al final, cuando ya pueden reunirse sin intermediarios de por medio, se dan cuenta que inicialmente no había como un click que realmente los mantuviera juntos, pero eso no quita que todas las escenas románticas de drama, de comedia y de sexo sean inolvidables. Porque además amo a Russell Tawby, o sea, vean sus orejitas, mi vida, mi rey, mi amor, lo quiero, güey, lo quiero. Ver a estos dos, se ha vuelto una fantasía que he decidido hacer realidad, chavos. Así que pronto me tendrán en San Francisco de nuevo. Y ya entramos al top 5. Y en esta posición tenemos a Nomi y a Manita de Sensei. Cabe mencionar que Jamie Clayton, que es la actriz que hace a Nomi, sí es una chica trans en la vida real. Y su personaje, Nomi, es una chica trans en la serie. Que si a estas alturas del partido, chicos, no han visto Sensei, son malos seguidores de Hippielandia. Porque Sensei, o sea, personalmente es la serie que más me ha gustado en Netflix. Maravillosa. Pues Nomi es una de las Sensators, o sea, es una de las protagonistas. Y a Manita es la novia. Es una pareja de lesbianas, una de ellas es trans. Y Nomi pasa por toda esta situación de que la familia, pues evidentemente no la acepta por su transición. Y entonces encuentra en a Manita el hogar que tanto ha buscado. Sensei ya acabó. Y esta pareja de chicas van a tener un final. Lo tienen que ver épico, espectacular. Yo lloré muchísimo. Fue como de... ¡Viva la vida! ¡Viva el amor! La tienen que ver. Y sobre todo a Manita es una chica porque de verdad suceden tantas cosas en la serie. Y este pedo de que Nomi, que de repente se pone a hablar solita con gente que está a su alrededor, pero que a Manita no puede ver y a Manita la apoya, está con ella todo el tiempo, es súper solidaria. O sea, de verdad, a Manita es una reina. No entiendo cómo alguien puede tolerar tanto a una persona que aparentemente está loca. Imagínate que tu pareja se ponga a hablar solito, solita, con ocho personas que están en otras partes del mundo. A mí me daría miedo. En el puesto número 4 tenemos a Connor y a Oliver de esta serie que se llama How to get away with murder. Bueno, esta pareja es este chico teto, hacker y Connor que es uno de los protagonistas. Que bueno, neta, si conocen a uno así, porfa, preséntenmelo porque qué pedo con este güey. Guapo, sexy, obviamente tiene un chingo de pedos mentales. Pasa por muchos conflictos porque además también es esto de no nada formal, pero pues se acaba enamorando del hacker. Incluso al inicio la relación comienza ya que Connor busca a Oliver, lo seduce y se acuesta con él para conseguir unos documentos legales a su favor. Pero al final termina siendo un amor que trasciende las temporadas y que empiezan a pasar unas cosas. Y tienen unas escenas de drama, chavos. Ay, no, no, no. De repente Oliver, yo no sé si realmente empezó a ser un hit, que empezaron a ser su personaje más grande. Y se empieza a meter en unos pedos por culpa del otro. Y empieza a ser una situación de te amo, pero no podemos estar juntos, pero estamos de pedos legales, pero ya matamos a Alex. Chavos, tienen que verla. Y llegamos al top 3. Y vamos a empezar en el número 3 con la otra pareja gay de Sensei. Lito y Hernando. Al inicio esta relación es de Closet, ya que Lito es un actor muy famoso de telenovelas mexicanas. La gente no puede saber que es gay. Mantiene una relación con otra chica que es Erendira Ibarra. Besitos, mi amor. Y de repente el personaje de Erendira descubre a su amante, al hombre. Empieza a suceder como una relación de tres, pero entonces Erendira se vuelve como la pantalla de este güey. Pero bueno, antes del poliamor, Lito y Hernando juntos son no mamen. Adorables. Además de que Lito estaba bien freaking hot, que pedo con ese güey. Y Ponchito querido, que también es muy guapo y también le mando un abrazote, está convirtiéndose, chavos, en un súper buen actor. Y eso me da mucho gusto por Poncho porque es un güey muy trabajador y me consta. Hashtag inventada. Hashtag trabajé con él. Hashtag triple inventada. Pero bueno, al final estos dos acaban teniendo con Dani, que es el personaje de Erendira. Ya me acordé. Una relación de poliamor. Pero estos dos también son, o sea, trascienden, trascienden. Me encantan y son de mis parejas favoritas. Y yo quiero a un Lito en mi vida. Gracias. Cabe mencionar que Sensei se ha caracterizado por tener muchas escenas sexuales, orgísticas incluso. Súper, súper hot. Pero estos dos, Poncho, me hubieran marcado para hacer tu stunt en las escenas sexuales. Y con gusto te suplo. Sin pedos, güey. En el puesto número dos, tengo a una pareja que me fascina. Y de hecho me identifico muchísimo con uno. Y estoy hablando de Cam y Mitchell de la serie Modern Family. Que esta serie incluso comienza ya con ellos dos casados y con planes de adoptar. Al final del capítulo nos enseñan a su hijita recién adoptada en un ritual tipo El Rey León. Pero es que me encantan porque Cam es el lado sensible de la relación. Es súper dramático, es súper exagerado. Todo lo siente en el corazón, o sea, todo lo llora. Y yo me siento identificado con Cam. Y Mitch es como el más ordenado, el que trae las cosas en control. Pero obviamente no puede tener todo en control, entonces también de repente explota. Bueno, esta serie es una gozada. Todos los personajes son una gozada. Pero esta pareja, no mames. Neta, no mames. Yo me acuerdo cuando empecé a ver la primera temporada. Le regresaba a las escenas de Cam y Mitch porque me carcajeaba de risa. O sea, de verdad son unas situaciones hilarantes. Tan humanas, pero tan exageradas. Pero yo estoy seguro que todos conocen a alguien que reacciona así. Y si no, ya lo conocen. ¿Cómo no me invitaste al cine a ver la nueva película con Lady Gaga cuando salga la pago? Hashtag, todos somos Cam. Y aquí algo muy curioso. Bien sabemos que Jesse Tyler Ferguson sí es gay en la vida real. Pero el actor que interpreta a Cam no lo es. O sea, yo juraba que al revés. Y ahora sí, llegamos al puesto número uno. Desde mi punto de vista, y no sé si es generacional. La relación más emblemática, histórica, chingona. Qué hermosa relación. Qué hermosos actores. Qué hermosa pareja. No podían ser otros que Kurt y Blaine de la serie Klee. De hecho, después de ver este video, vayan a ver Baby It's Called Outside. Que es parte de la serie. Estos dos chicos en relación cantan esta canción. Ay, no, es hermosa, chau, no, es hermosa. Y es que Kurt y Blaine reflejan muy bien el amor de secundaria. Y algo que me gusta mucho también es que Kurt es justamente este chavo súper afeminado, con unos rasgos muy particulares, que en México la verdad lo verían rarito, sería así como el freak. Justo lo que me gusta es eso, que da esperanza a que todos los chavos, que somos más diferentes, que no tenemos como unas facciones, que son las típicas de un chavo que tiene un chingo de pegue, tienen unos chavos como con un rostro más particular y un poco más amanerado. Y llega Blaine, que es como este príncipe azul que se enamora de Kurt, es así como de, wey, todos queremos un Blaine en nuestras vidas. La verdad es que estos dos, o sea, sí quiero un póster de ellos, me encantan juntos, se me hacen inolvidables. ¿Por qué no se hacen una película de Kurt y Blaine ya siendo papás? Me gustaría poca madre. Kurt y Blaine son mis favoritos, me encantan mis vidas, son un rayo de esperanza y de ilusión a las nuevas generaciones, a las viejas generaciones también. Una pareja gay de chavitos puede ser algo hermoso, puede ser algo luminoso, algo necesario para alguien que no se atreve todavía a ser quien es. Y es por eso que ocupan mi número uno. Y bueno, chavos, pues esto ha sido todo por hoy. Yo quiero saber cuál es tu pareja favorita gay en la historia de la televisión. Perdón por dejar The L Word fuera. Sígueme en todas las redes sociales que van a estar apareciendo por acá, que van a estar abajo en la caja de descripción. Sígueme en Instagram para que te enteres de todo lo que leo, lo que veo, lo que escucho al momento. Suscríbete a mi canal si eres nuevo por acá. Y recuerda que Hippielandia es tu casa y que te quiero mucho. Nos vemos en un próximo video. Bye.